Yo voy a sintetizar, porque son enmiendas, bastantes enmiendas, pero voy a sintetizar los argumentos principales, ¿de acuerdo? Miren, para que recordemos, la proposición de ley que tratamos prevé, primero, que más allá de los ayuntamientos, como usuarios prioritarios, y no más de tres hectómetros cúbicos al año en media, tan solo, tan solo los usuarios legales de aguas subterráneas podrán solicitar aguas del trasvase, punto uno. Punto dos, muy importante. Los usuarios con derechos legales de bombeo que soliciten caudales del trasvase deberán previamente de renunciar a caudales equivalentes en sus derechos legales de bombeo de aguas subterráneas. Y tercera cuestión importante. Si crecen las demandas, fundamentalmente, de nuevos regadíos en el occidente de Huelva, cuestión que es evidente porque va como una flecha a la subida de regadíos en la zona, tales usos en esa zona occidental, de la cuenca del río Piedras, el Cinto, etc., tales usos serán prioritarios sobre el trasvase a la zona de Doñana, porque son los usuarios del territorio. Bien, sobre esas tres cuestiones que están y que yo solo destaco, nuestras enmiendas, principales enmiendas, plantean lo siguiente. Primero, que como cuestión previa a cualquier transferencia, se informe a los potenciales beneficiarios sobre el coste, como mínimo vamos a decir el coste estimado, el coste que deberán pagar en canon y tarifa por las aguas del trasvase. Nadie se compra un coche sin saber cuánto cuesta. O aquí no se trata de pedir agua, se trata de pedir agua explicitando a qué coste va a suponer aproximadamente ese trasvase para ellos. Segundo, que sobre la base de esta información transparente sobre los costes que corresponden a cada usuario, se registren los usuarios legales de aguas subterráneas que, en efecto, requieran aguas del trasvase a ese coste, explicitando el volumen que demandan, que, por cierto, ya he dicho, será el mismo que el volumen de aguas subterráneas al que renuncien, y comprometiendo claramente el correspondiente pago por el volumen de esas aguas trasvasadas. A mí me parece evidente. O sea, nadie se lleva el coche sin haber pagado antes o sin haber comprometido el pago de manera fiable. Tercero, que la citada renuncia a los correspondientes derechos de bombeo legal de aguas que se registren, que sean devueltos de forma clara y explícita a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y no a la comunidad de usuarios, como explicitaba en principio el texto aprobado por el Parlamento de Andalucía. Cuestión que, por cierto, sería flagrantemente ilegal. Yo sé que eso se ha retirado de la ponencia ante la denuncia que ya adelantábamos nosotros, pero nuestra enmienda es explícita, que esos derechos concesionales reviertan, sean rescatados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Eso, al menos en ponencia, se nos ha rechazado. De manera que queda en un limbo de imprecisión, cosa que nos parece inaceptable. Que en esa línea, la Confederación Hidrográfica, el texto propone o prevé que el cobro que se haga por el agua del trasvase la hará la propia comunidad dentro de la comunidad de usuarios, muy bien, de acuerdo, que lo haga quien sea, pero que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir supervise los criterios de cobro para que vea realmente que los cánones y tarifas correspondientes recaen sobre los usuarios que han cedido esos derechos y que han requerido derechos de trasvase. Que no haya otra cosa, que no haya ahí pagos cruzados. Digo, sería elemental. Yo creo que todo el mundo diría, eso es evidente. Bueno, pues precisémoslo. ¿Por qué no precisarlo? Quinto, en caso de que crezcan las demandas, como he dicho antes, especialmente por nuevos regadíos en el occidente de Huelva, deberán activarse tal y como se prevé en la planificación hidrológica y tal y como explicitaba el texto aprobado inicialmente por el Parlamento de Andalucía, nuevas obras y actuaciones como Bocachanzas II, cuyos costes, y esta es la clave, debería explicitarse, se cargarán sobre los usuarios del trasvase y no sobre los usuarios del occidente de Huelva, por lo que he dicho antes, porque son prioritarios. Eso debería explicitarse y obviamente en esa perspectiva, todavía no se sabe en qué tiempo y en qué momento, encarecería gravemente ese trasvase. Eso lo deben saber los usuarios futuros del trasvase. Por otro lado, actuaciones como Bocachanzas II y otras en la zona occidental, afectarían a masas de agua compartidas con Portugal. Luego requerirán, en su momento, no digo que ahora, la venia de los portugueses en la Convención de Albufeira. Eso hay que prevenirlo para que luego no nos llevemos a engaños y sorpresas. Lo hacía el texto que venía de Andalucía. Ahora, en el nuevo texto enmendado, se difumina, como tantas otras cosas. Vista las enmiendas que hacíamos nosotros, en vez de aceptarlas, se difuminan las cosas y quedan de manera confusa. Luego hay otras enmiendas que se dirigen al tema de calidad, explicitando tener particular atención sobre las masas de agua que se han probado. Están gravemente contaminadas por metales pesados y otros contaminantes tóxicos que de ninguna manera deberían afectar, en ningún caso, a ese trasvase, pero que podrían hacerlo porque están en la demarcación y podrían acabar afectando. Eso tiene que estar clarísimo. Si no, se genera una sombra de duda que lo mismo es inaceptable. Pues entonces, esas cuestiones que en el texto inicial del Parlamento de Andalucía estaban bastante explícitas en algunos casos, pues constatamos cómo, por enmiendas posteriores en la ponencia, han quedado no corregidos, difuminados. A mí no me parece serio. Eso es agua prometida para hoy y problemas de todo color mañana en la ejecución de este tipo de trasvase. Luego, por tanto, yo creo que hay que ser claro. Si se nos rechazan estas enmiendas aquí, que dicen lo que acabo de decir, pues tendrá que explicarse por qué. Porque si se dice que sí, por supuesto, que eso es así, pero que ya lo prevé en otros aspectos de la legislación vigente, pues no lo entenderíamos. Esas precisiones, cuando previamente ha habido precisiones que eran en sentido contrario, dejarlo en ambiguo es dejar abierta espacios de sombra, espacios de confusión, que como mínimo pueden confundir a los usuarios que luego van a tener que pagar. A la dimensión del trasvase, que la vamos a tener que pagar entre todos de entrada, pues no es lo mismo 20 hectómetros cúbicos que que luego hubiera dispuestos a pagar de verdad por valor de 13, o de 15, o de 12, lo que sea. Vamos a comprar 100 coches y luego vamos a vender realmente 7. Pues eso no vale. Entonces, eso va sobre las finanzas públicas. Entonces, yo en ese sentido, la verdad, respeto absolutamente la dinámica de la ponencia y aquí viene el reto. ¿Se aceptan estas enmiendas clarificadoras de cuestiones clave que yo creo que nadie en ponencia me negó? ¿Nadie? ¿O seguimos haciendo un juego difuso para que rápida, rápido, ahora o nunca, que vienen acciones en Andalucía? Gracias, señor.